El tema va dedicado a toda la gente bailadora que hoy se dio cita en San Pablo, Cintlaltepec, Tlaxcala. Un tema corregido, aumentado, revalorizado. República Sonidera TV. La Cámara se nos acompaña. Ya, ya vañan Javi TV, mis hermanos TV. Sonideros Activos TV, la República Sonidera TV. Mexican Sonideros Tevito de las Cámaras. Presenta. Presenta. Cumbia. 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 Ya se rompe el famoso. Cumbia. Pito Fino. La Gua. Y toda la banda es con famoso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cumbia. Cumbia. ¡Cumbia! 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 ¡El sabor! ¡Sabroso! ¡Así! ¡Que! 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 ¡Cumbia! ¡Que! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Pero! ¡Que! ¡Sabor! Cumbia. ¡Qué era lo grave papi! Los primos del Nebicuaro. ¡El Chups! ¡El Chups! ¡El Chups! ¡El Chups! ¡El Chups! ¡El Chups! ¡Y la Chups! ¡El Chups! ¡El Chups! Puro vamos a la verga contra Cumbia. ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Llegaron los Cachorros del Huamen Todas! ¡El Pase nuevo! El pense, el Chups! Puma Honda Bryan, saldañita y pescadito, armatito, la hermana reina, siempre con pie, y se, sabroso, cumbia, 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 sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, cumbia, sabroso, cumbia, cumbia, sabroso, cumbia. Solo te pedimos a la vida en la Guadalupe, que ilumina tu camino, por seguir algo más en nuestro destino, parahindar tu vida. Presente con el cielo Siempre cabroso, cumbia, 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 sabroso, cumbia, báilala mi Pikachu, cumbia, 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 cumbia. Esta noche, la banda de Flaskala, ¿qué sabor? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué? 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 ¿Qué необходимо? La papa continúa Cucucumbia Y el saludo se va Para la sugar man Cucucucumbia Esa noche Vamos al sabor y dos saludos Cucucumbia Para el saludo Esposa Elena Para Ale y su pequeña Belis Amor En los del futuro Vamos a los compas Zamor la Ale A Felipe Chiche en los patios Cucucumbia Paguete y trofeo Un grosso champúquil y el pillo Que te trofeo Para el chaco Unos tres de los cuatro Lobos perros Para Erika Lajos de El Salvador Unos tres de los demás Mercado cinco de metro Para el blue O la banda Y para el color Un pa'uca Toluca Y si todos los mil ojos De Toluca Vamos a morar Unos chamacos Lobos son Y chagulitos El pechito Para el coro de chagulí Unos chamacos De la plazuela Cállara Y todo lo que les tú Siempre Que, 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 que Que sabor Que sabor Que sabor Tengo lo que Sabor Cucucucumbia Cucucucumbia Sabroso Así Es el 8 unidos por una historia Para todas las bandas No lleven su memoria Cachaca o amanda El más en bueno pues Espuma, espuma, compa Para el más arregla La joya del timón Hasta el abacho Famoso Como dicen La platica del maldeño Oye vamos o recontulamos Diego La Habana que domina Reyes de la cabina Venga y jueves en la escala Famoso Cumbia Como ya somos hoy La TPC de Sonaca Cumbia 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 Carmelita, niñas de cristal Mojitos y angelitos Cumbia La niña del barrio Marifer Y fantasma La furia letal República Sonidera TV El gato ya en la escala El gato ya en la escala El gato ya en la escala Para la furia ya en la escala La furia letal El gato ya en la escala 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 El gato ya en la escala